China celebró hace dos días su tradicional festival de doble nueve. El evento es considerado como una ocasión auspiciosa, ya que en los textos antiguos se cree que el número nueve es el que tiene más energía positiva. Asimismo, en la provincia horrenda de Zhejiang se realizó una ceremonia para honrar a llamado Operador Amarillo, una figura tenida por ancestro común a todos los chinos de la etnia. Este estilo solemne de adoración y danza hunde sus raíces miles de años atrás, cuando según se cuenta, el Emperador Amarillo unificó a las tribus que vivían en el Valle del Río Amarillo y fundó la nación y la cultura china. La adoración misma del Emperador Amarillo data de la dinastía Jin Oriental, tratándose de un ritual con una historia de más de 1.600 años. Hemos heredado el ritual en honor a la Emperadora Amarillo Jin Yun. Ahora lo estamos promocionando para difundir nuestra cultura tradicional. Este ritual es un genuino festín cultural, con peculiaridades de Zhejiang así como elementos contemporáneos. Se han añadido también antiguos instrumentos musicales, para darle mayor realce a los 5.000 años de historia cultural china. Antes de nada debe ser algo majestuoso y solemne, con tonos y ritmos chinos como los elementos básicos, y debemos agregar el encanto y el sabor de la cultura antigua para así reflejar el conjunto de nuestra herencia. Los descendientes de la civilización china podemos sentir algo especial tan pronto como oímos el alma de nuestra cultura. La ceremonia de este año fue celebrada tanto en línea como de modo presencial, con las medidas de prevención y control epidémico correspondientes. Chinos de todo el mundo fueron invitados a participar y ofrecer flores y plegarias. CGTN en Español